No sé. Vale, dame un momento que haga... Cosillas. Cosillas, a ver. Se me entiende. Vale. Uy, sí, bueno. Capítulos. Claro que sí. Vale. ¿A qué mitad la tengo por ahí? No se la escucha. Madre mía, me quedo flipando con lo que ya presentaba. Al fin. Me apetece comprarme... Literalmente el... El esto de... ¿Quién ha muerto? Se pone hashtag murió. Y yo, bueno. Vale. Nada, vale. Pues dejadme que prepare esto bien. Me dejaba algo. Me dejaba algo. Voy a ponerme aquí para que nadie me hable por Discord. Luego seguro que nadie me habla. Vale, me falta el... El string P. Bien, bien, viper. Todo bien. De hecho va a ser mi último server, ¿no? Antes de que me... Bueno, pues... Me dé por rolear de poli. Pero bueno. Eso ya... Yo creo que lo haré después del verano. O en verano. No lo sé. Porque me quema muchísimo entre un servidor y otro. Y bueno. Al final me quedaba aquí. Es un server con poca gente. Tampoco me importa. Pero bueno. No es algo que me... Yo no soy de la gente. No. Es que hay 100 personas en el server. Entonces... Mejor a pocos que muchos. Déjame que esté preparándome aquí todo. De hecho estoy poniendo... Bueno. Yo no sé ni por qué lo pongo en Twitter. Si no me ve ni el... Ni el dato. Pero bueno. Eh... Una cosita de lia. Si quiere ver cositas... Vete al directo de ayer. Vale. Tengo ya esto abierto. Me falta. Me falta. Me falta. Cambio la cache. ¿Tú qué tal todo? Es mucho que no te veía. Tampoco haces directos, ¿eh? Muy mal. Me parece muy mal eso. Eh... Vale. La cache del otro. Otro server que no voy a mencionar. Obviamente. Vale. Y eso... Bueno. No me quieres comentar por Discord. Pero... Que... Que este es mejor. Eso me han querido comentar. Lo que sea. Espero que no seamos amigos ni nada. Pero joder. Bueno. Espero que no sea nada... Hostias. Joder. Joder. No lamento mucho. Amores. No. No, pero el rol... Tú ya lo habías dejado. En plan... Yo cuando hablé contigo... Seas directos. Entonces, claro. El rol... Sé que fue un poco antes. Un poco antes cuando... Eso. Cuando dejaste... Bueno... ¿Dónde estábamos tú y yo? En ese server. A ver. No sé si se escucha. Porque mi micrófono es un poco sensible. Pero... Espero que no se escuche. Si quiero comentar... Menos por Discord. En plan... Ya. Es que... Yo ya te digo. Me he quemado mucho. Estoy aquí en este server. Pero voy a tomar a chill. Y... Ya veré si... Es que me apetece rolear de poli. Las cosas como son. No sé por qué. Pero me apetece. Me apetece muchísimo. 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 Mmm. Nada. Yo tengo claro que los roles... Que estoy teniendo pues... A mí con que me den rol... Y... Me lo tomo de chill. Por eso te digo. Mira que he pensado... Meterme en servidores más... Así... Tochos. Pero... No. También he molido cosas de... Cierto servidor. Y... Así que como que no. Vale. Pues voy a cambiar... Darme un momento. Pero si te entiendo. Te entiendo perfectamente. ¿Vale? ¡Vale! Vale, dejarme que me lo ponga en el móvil. Sí, yo esperaba entretenerte con un directo error, de hecho va, el otro día estuve 6 horas de error, o sea, eso a mí no me pasaba, no sé cuánto tiempo, 6 horas de error seguido. Vale, pues, espera un momento, cambio la escena. Por qué no se me ha cambiado, no entiendo nada, ah, ahí ya, aquí es el pillbox. De hecho, bueno, creo que a lo mejor llegaste, a ver, nosotros en donde estaba, pero, claro, básicamente es eso, que no te toques gente de, bueno, lo que siempre hablamos, un sol y... ¿Aquí no hay daño? Pero bueno, eso es que son cosas que, a ver, yo ya te digo. Ahí sí viene un chico que empezó a rolar una cosa súper... joder, que yo no sé, nunca me lo habían hecho. Me vi, boli, y me hubiese gustado, de hecho, va a venir con el mío PJ, así que seguramente ese rol... su segundo la vida, ah, ah, bueno, que su segundo la vida, ya, bueno, hay... hay gente que, bueno... que se lo toma, o sea, lo hice, bueno, cosas así, pero bueno, aunque eso es respetable, y es que, bueno, yo no me meto ahí, pero... o sea, a mí esas cosas como que, a ver, bueno... pero bueno... sí, sí, sí... sí, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, más que nada, porque llevo casi dos años roleando ya... eh... que se vienen curvas, uff... miedo me da, eh... miedo me da... a que no me meto en servicio... miedo me da... en... la cerveza de anoche... la panilla... esto... se vienen curvas, bueno... mientras que no me afecten... a mí? a Leon? a Joe? perfecto... pero sí, tendrían no vives, y... sí, ya tendrían... cosas... voy a coger cinco bocatas... y cinco aguas... para que veas que yo no cojo muchos, eh, Marta... voy a... uy, buenas... leo... así... uy, qué guapos... eh... que viene mi hermana... que... que me he tirado por la presa, tío... pero... 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 yo estoy un poco en plan... que viene mi hermana... no... por favor... esperar que me cambie... la radio... que... ¡Corre, no! ¿Qué? ¿Ves? ¿Ves el quirófano? que es tú... No, no hay que aparcarlo de aquí. ¿Qué pasa? Máquina de paradas, ya. Chicos, venga. Poner la máquina de constantes. Preparar bolsas de sangre cero negativo. Preparar anestesias, suero, antibióticos, ya. Ay, ay. ¿Me quedo fuera? ¿Puedo no ser tres personas aquí? Entiendo que sí. ¿Fuera, chicos? Un momento. Perfecto. Vale, perfecto. Ya está. Conectar la máquina de constantes. Ponerle sangre cero negativo. Anestesia. Tiene fracturado el brazo. Tiene fracturada una pierna y un golpe en la cabeza. Lo que más me importa es el golpe en la cabeza. Vale. El brazo, pierna, cabeza. Yo miro la cabeza, ¿vale? Chicos. No, ocúpate de pierna. Me quedo en recepción por si viene alguien. Sí, porfa quedate en recepción. Informándome cualquier cosa. Hola, Eric. Buenas. ¿Qué pasa? Nada, que parece ser que... Nos habían avisado que un chico se había tirado por la presa y cuando hemos visto que era Kevin, pues... Joder. No sé entrar y... Ya, ya. Vamos a la resolución. Como nos ha dicho... Sí, sí. No sé. No sé. No sé. De repente hemos recibido el aviso. Nos han dicho que un chico se ha tirado por la presa y no hemos podido coger la ambulancia desde arriba. Hemos ido abajo como hemos podido, porque esa es otra. No sabíamos que era la presa. Hasta que hemos llegado prácticamente. Y... Cuando hemos visto que era Kevin, así es como no puede ser, no puede ser, no puede ser. Madre mía. Madre mía. Entro de mi primo. Los de ayer del chico este. Ahora Kevin. Vamos a tener trabajo. El... El de ayer, el que estábamos diciendo. Ah. Ya. Vale. Es que te digo. Sí, sí. Vamos a tener trabajo, eh. Vamos a tener mucho trabajo. Igualmente vente un momento fuera y te comento que me ha dicho saber una cosa. Ah, vale. ¿Te acuerdas? Sí, no. Tranquilo, aquí no pasa nada. ¿Te acuerdas que ayer dijimos de tratarle por privado, sin que se enterasen y demás? Sí. Vale. Pues igual, por lo que me ha contado Sabrina, están reconsiderando no tratarle en el hospital, pero sí tratarle lo psicológico. Vale. Así que si es en ese caso no habría ningún problema. No sé. Que ya por lo menos ahí me quito el muerto. Bueno, sí. Pero hasta que no esté seguro, de momento lo dejamos así y ya está. Yo prefiero que os lo diga Sabrina. Yo te lo digo porque me lo han más o menos contado. Sí, sí. Y es... A ver, entiendo en parte porque creo que lo he hablado con el director, con James y... Y... Es normal porque la familia está preocupada. Así que... Pues eso. No, es normal y... Y aparte de la familia estamos también nosotros preocupados. No. 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 Pues no. 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 No sé, no sé. Yo quiero saber qué ha pasado Porque que se haya decidido tirar por la presa No me gusta No, no No, sí A mí tampoco me gusta No esperaba esto Qué ligar Qué ligar Eso, el directo anterior Si te lo quiero ver ¿Han dicho algo por radio o no? Están como mandando el botoncito Ah, no, vale, no Porque otra vez no he escuchado a nadie Digo, no sé qué, vale, vale Sí, sí, no, pero no Eso pregunto, vale, vale No, porque les he dicho Que cualquier cosa me dijeron Sí, sí Tampoco les voy a molestar Que quiera, amigo Disfruta ¿Estás mambas bebido? Gracias Pues A ver, no sale Espero que salga bien Sí, no, sí, sí De igual Que sí, que a ver Que bien a veces pues tenía sus cositas Es que parece Como ha dicho amigo Disfruta, digo, no sé Yo espero que Joder, que no salga grave Hay que tener el día por aquí Vamos a centrarse un poco Pues Si te digo que es el primer aviso Que he tenido en todo el día Bueno, quien dice todo el día Que he entrado hace Hace dos horas ¿Siden sin llegarnos las transferencias? A mí me han llegado dos cheques ya No, por saberlo Sí, sí Por lo menos a mí me han llegado dos cheques Igualmente apúntalo Y si te llegan los cheques Pones que está pagado Que creo que se abre Y no lo hizo el otro día Vale, vale No, de un momento No se ha marcado del otro día Bueno, de ayer Sí, sí No apuntaré En el caso de que no me llegue la transferencia No, de un momento Pues No sé si entrar dentro Pregunta por radio Tampoco les quiero Yo si queréis preguntaría por radio A ver Tampoco les quiero Si queréis esperar un poco Y si ves que te anda mucho Puedes tener informe de estado Sí, a ellos He dicho que me informen Pero yo pues Están ahí Concentrados Sí, sí No, Kevin Joder Que eres muy joven Para morir Hostia Me estoy poniendo tensa en rueda Bueno, no se podía arreglar lo del mod Estaba ahí Ayer brillando No sé por qué No sé por qué No sé por qué ahí andamos. Hola Sole. Tranquilo, por aquí. Pues bueno, un poco preocupados, la verdad. Un poquillo, sí. Bueno, ¿por qué? Pues parece ser que uno de nuestros compañeros se ha tirado por la presa. ¿Cómo? ¿Cómo? Sí. Sí, sí, nos ha llegado un aviso de un chico que se había... Pues hace 20 minutos, así ya. Sí, no sé nada. ¿Y dónde fue eso? ¿Necesitan ayuda de la policía? No, 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 no. Para nada, están ya... Sí, ya está aquí. O sea, ¿ya está en el hospital? Sí, sí. Sí, sí, está ahí dentro, están tratándole. Ah, vale, 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 vale. Pensé que todavía estaban allí. No, no, no. Ah, que va. Ah, sí. Vale, vale, pues nada, a ver si se mejora entonces. Sí, sí, pues sí. Vale, vale. Venga, nos vemos, chavales. Nos vemos. Venga. Adiós. Por un momento le iba a regañar, digo, ¿por qué se para aquí? No, no, no. No, es que ayer, bueno, no tuvo la... La jefa. Sí, sí, estaba yo. Sí. Estaba yo, estaba yo. Sí, sí. Ah, pero tú piensa que no se ha bajado del coche. No, ya, pero... Se me ha parado aquí, digo, bueno, no. No estoy yo... Sí, de momento, bueno, gritando... No piensa eso, que mientras no se haya bajado del coche no hay ningún problema. Ahora, si se baja del coche, pues sí que hay que decírselo, porque si vienes a hoy, no, pues... Sí, sí. Nada, lo que te digo. Un compañero nuestro se ha tirado por... Bueno, por el... De novesario, por el esto. No sé si ahora se ha escuchado. Y ahora se están tratando. Bueno, pues sí. Estoy en plan, súper... En el mood, en serio. No sé si... Pero bueno, de momento, a ver, estoy bien, ¿no? Yo sí, pero... Lo estoy un poco, pues eso, preocupado. No sé si no lo son. Es casi a meterme, y cuando lo ha escrito aquí Marta... No, no, no me esperaba esto. Adiós, mi tía. Damos un segundo, ¿vale? Sí, sí, tranquilo. Tío, porque... No, 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 claro. Ahí. Venimos aquí, Sony. Ya no se va a pasar... Por lo menos... No besé. No me crasea. Yo voy veinte minutos. Así que... Eso ya es una bendición. Lo comé el otro día... Bueno, la otra semana. Me craseaba cada diez minutos. Vale, pero no le forcéis, ¿vale? Ahora me un momento. Le forcéis igual es peor. Otras poco a poco que os lo vaya contando de lo que se acuerde y ya está, ¿vale? Vale, perfecto. Vale, te dejo que estoy... Prima contando, ¿vale? No, no, no te preocupes. Es más que nada porque todo estará contando, ¿vale? Venga, luego te damos, ¿vale? Y luego cuando vayas no te damos, ¿ok? Uy. Venga, hasta luego. Vale, mi primo está mejor. Mariel. Sí que es verdad que se acuerda de poco, pero se empieza a acordar de algo. Bueno, al menos... A poco. Sí, ya es lo que le he dicho. Que no le fuerce mucho a recordar las cosas. Que poco a poco lo vaya soltando a él. Que si se lo fuerzan, fuerzan a la memoria y... No, no, no. Vamos a seguir poco a poco. Me he dicho que ahora cuando vaya a cenar la llamo. Voy a esperar a ver qué tal... Qué tal sale todo. Y me iré a cenar. Qué joder, tampoco me dices nada por radio. No, no. No sé. ¿Qué cuando ya está haciendo? ¿qué sensación pura? Ya viví en agua, nadie me da el botón de hidratación. Dedans que no va a hidratar el mío. ya me subió el brillo de la pantalla antes lo bajé otra vez quieres que me desmaye con el calor que hace que me me ah y lo de la peli madre mía no he leído no te preocupes también a ver la peli con Rodri y ya está que no te rayes sabes que yo sé que estás y como no puede pues eso no te rayes estamos como súper serios yo estoy muy serio ah, he querido ese conductor vale, vale no sé si es lo que decía estoy como en plan pues eso es por el otro bueno eso se tira por ahí así a lo tranqui pero bueno no quiero sacar mi lado dramático porque que no lo sabes no sé no sé drama, drama no simplemente pues eso le ha ocurrido eso al compañero y bueno estoy como un poco buenos días a ver estamos todos preocupados es normal pero ayer hubo salseo hoy drama no ya está no que puedo pues eso un poco más solo a ver si yo si dicen algo por rayos porque mami estoy yo o sea iba a ser una expresión pero iba a ser un poco bestia y como que no la verdad no quiero decidir algo bestia en directo pregunto rayos si no yo estoy comiendo la cabeza si no te preocupes que rango espera el estado de Kevin te digo espera que no me sale está estable dentro de lo que cabe de 4 no 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 ahora te digo son esperando estoy estoy aquí con el mutuo así un poco sabes pues yo soy enfermero está y es el rango que te dije gracias por los nada nada la ayuda está alumno para médico enfermero médico residente yo es que ya he sido de todos los usuarios de ms y de director fíjate tú bueno no te digo pero sí así que entonces soy enfermero tampoco no importador no yo sabes cambió el tema de los rangos pues si cobró más poco no más pero tampoco no soy ya sabes con ese tema yo no soy tan así así que sí y soy enfermero porque obviamente tampoco voy a ser residente ni sabes no me voy a hacer no sé que está detrás la jefa no voy a ir no tengo un retrovisor como si fuese un coche obviamente pues a ver si no sé de qué está pronto y le hacemos una visita pero le vamos a ingresar aquí o digo yo no sé a ver si le ingresan debería quedarse aquí claro lo que la cosa está hay familiares aquí que puedan estar con él eh no yo sepa no tiene familiares aquí cotidian siempre ya yo sepa no tiene familiares aquí y no se puede poner en contacto con ninguno es que no claro yo no tengo trabajo de los familiares no sé si yo no sé qué familiares tendrá pero lo que tengo entendido o sea él es que ha venido al suelo aquí no tiene familiares joder solo con lo menos habrá que avisarles de que sepan el estado de no que está o lo preguntamos sí 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 no sé cómo lo has dicho pero vale jajaja 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 no encima con estas cosas de que me pasaba todo con alguien lo que pasa sobre vino no tienen en otros diferentes peinados ah vale no 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 es por mucho que alguien se ponga a hablar detrás mí o lo que sea intento pues Es imposible, ¿no? Pero intento olvidar de lo que hablan Porque no me quiero entrar de cosas que no me vienen O sea Es decir que está bien para cotillear, pero Ya, ya, lo sé, lo sé De hecho, bueno, lo sé, lo sé Nada, a ver si yo voy a poner Otros pelos, de hecho, es el mismo pelo No es el que yo siempre Así que nada En sugerencia yo se lo he comentado Así que es que hay rastas y hay Bueno, yo ayer en una semana me he enterado de muchas cosas Pero sí, sí, eso es verdad Un hospital te enteras de todo Por ciertas cosas, ¿no? Por decirlo de alguna manera De hecho ya, bueno Hace mucho un poco la conversación que he tenido con Con Eric Y no Al final el paciente este Lo vamos a poder tratar El Kevin está todo loco Mira Mira Está todo loco Ay Andrés, Andrés Me meto y me encuentro con este perro Ya te vale Ya te vale Ya te vale Fue Miss, joder Pues vaya Miss Ya te podías haber caído de un primer piso En vez de caerte de De la presa No sé Hola Buenas Buenas Pues adiós Pues adiós No sé Te caes un primer piso Te caes Bueno Te había dejado el coche aquí No sé Bueno Me ha hecho un poco raro Ya Bueno, al menos se ha saludado Sí, al Se han saludado A ver Pues eso No sé O te caes de una escalera O no sé Cualquier cosa así ¿No? Ah, pues sí Me ha llegado el cheque Sí Mi tercer cheque En el día de hoy Sí, sí Aquí viene alguien El señor ¿Se encuentra bien? No Yo creo que Estás haciendo una maratón ¿Eh? Ah Ok Nada Y el NPC ¿No se te pasa aquí, David? Yo me quedo flipando Digo, el NPC va a entrar al hospital Y yo, ¿por qué? ¿Cómo nada? Yo no entiendo ¿O han cambiado algo? ¿O? 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 ¿O yo cuando he dicho? Bueno Pues nada A ver si despiertas El llanto va a ser el drama Prepárate 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 No, pero no te voy a poner la cabeza como un bombo Pero prepárate Ay, Dios mío Estas cosas Yo me pongo en el mood Y Nada de eso Bueno, el sol sí creo Sí, joder Tú aún no estabas ahí Cuando Se murió El PJ de De Toti Escúchame Pero eso era una tontería Pero estaba llorando Literalmente O sea Me metí tanto en el papel Que Bueno, oye Que eso estaba bien No meterme en el papel Un poco Que realmente sabía que estaba vivo Pero vamos Yo pues Yo el horror lo vivo La empatía Sí, sí, sí Eso es lo que tengo yo Muchísimo Tanto hice O sí Muchísima empatía Eso te lo aseguro mucho Lo sabes de antemano Luego en un rato preguntamos A ver qué tal todo Sí, sí Andrés, ¿cómo va esto? Ya me está preocupado Bueno, y Eric Y todos A ver No solo yo Obviamente Vaya Y aún se va a extraer un poco Con el móvil Eh Y no puedo No puedo mover el móvil Vale Yo porque no va Vale Me acuesto un poquillo en la pizzería está abierto es un timo a street en el booker y yo por un lado like si crean ahí pues este pedazo de vale y nada este móvil es muy muy simple no por eso a mí me gusta lo que pasa lo que es el match me es el tinder el twitter es instagram es insta me esperas que funcione aquí es pues ese llamado grupales y villallamadas así que oye pues no lo hemos visto aún no no vale necesito una habitación para que ya ya hemos terminado sí como eso mismo mientras que se estable ya le hemos operado todo a ver cómo cuando despierte vale 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 vamos a preparar una habitación y ahora lo llevarán los celadores vale vale o bueno que no sé si quieres a ver yo me quedo aquí y no te preocupes no te preocupes no me preocupes si viene algún paciente no te preocupes igual vamos a mirar habitaciones yo creo que el otro día así creo que dejaron a lorenzo el otro día igual esa puede estar bien no sale un aviso pues si vas tú y yo le preparo la habitación si ya está aviso por rayo perfecto voy al aviso vas tú corre lian lian va al aviso voy al aviso de hecho tengo que hacer algo que no debería pero no tengo que hacer porque no tengo llaves obviamente bueno le daba al esto no pasa nada y yo por qué no bien hola está pasando por nueva Pues vamos al aviso, porque no suenan, pero porque no funcionan, mira Sole, estoy lleno Eso me pasa por mirar la otra pantalla, eso me pasa por ver la otra pantalla, ánimo, de eso salía un nuevo, sí, sí ¿En una pizzería? ¿Dentro? A ver, ¿qué pasa aquí? Buenas ¿Me ha pasado algo? No sé Eh, ¿me ha salido aquí un aviso? Señor médico, dígame, dígame que no ha sido una, una intoxicación de algo de la comida, por dios que acabamos de comer aquí No, ¿me ha salido aquí un aviso? Voy a ver si es dentro A ver si es dentro, eh No sé, me ha venido aquí un aviso Que a lo mejor es dentro, eh Es dentro, es dentro, es dentro Ah, es dentro, vale, vale Es dentro Digo, vale, vale No sé, me fallará el... Oye, bonito el mapeado ¿Lo has hecho? Nada más A ver, madre ¿Hemos con la bomba fonda azúcar o algo? Pero un cubo de agua Date quieta Un botón rojo China Que no sé, China La bomba Me había rayado Me voy a joder ¿Eh? ¿Como que la lengua? la lengua adri no voy a salir para afuera mira mami no no mires el botón se recuperará doctor no sé por qué no sé lo que tiene adri tengo unas uñas muy afiladas las puedo usar un etiqueto si me gusta un chico vale si vas a un hospital vas tú solo yo te avisaba eeeem eeeem ahhh La forma de la motina, el espalado, el margen. Chicos, que bien ha despertado. La forma de la motina, el espalado, el espalado, el margen. No es necesario. En la persona. No hay nadie. Es un poco raro. Ay, se me ha olvidado, bueno. Se me ha olvidado, bueno. No pasa. Normal, eh. Ay, no. ¿Dónde está? Aquí. ¿Y por qué no me hace caso? A ver. Luego le tengo que... ...hacer la... ...hacer la... ...a la nevera lo coge y los trae aquí. Gran problema... Tengo que ver luego... ¿Cómo se encuentra? ¿Cómo te encuentras? Ya sé qué le ha pasado. No se acuerda. Ay, madre. ¿Qué te habrá pasado a ti? Ay... Ay... ¿Me puede dar su ID para que le hagan la factura? Sí, sí, sí. Por eso es que no se lo consigo. El colega. Le voy a poner unas cocagaritas y me lo encontré botan en el suelo. A ver, por bien. ¿Los otros chicos se han ido ya a Vili? Eh... Antes entraron, pero claro. Estaba aquí con el médico y... ...no sé si se habrán ido ya. Exactamente. Eh... ¿Qué más decirte? Aquí tienes la caja registradora. Pases aquí... Marcos Jiménez. Sí. Ahí ponen la factura. Jiménez. Tienes el grifo de cerveza y el grifo de ron aquí también. Mmm... Vale. Lo mismo, vas allí, coges un vasito, pones hielo y vienes para aquí. Me lo quiero apuntar. Me llamo Marcos Jiménez. Porque... Uff... Eso es lo que hay. Vale. Pues... Ahora le he llegado a la factura. ¿De acuerdo? Vale, vale. Sin ningún problema. ¿Eh? ¿Qué me ha dicho? Sin ningún problema. Vale, vale. Te tengo cuidado y... Y nada. Lo dejo por aquí. Vale, vale. Hasta luego. Puedes trabajar ahora. Puedes empezar mañana. Puedes empezar. Nuevo factor con la tableta así. Sí. No puedes... Me dejar matar. Puedes tomar. ¿Y por qué? ¿Qué pasa esto que no me va? Si yo... Pues que no va la ambulancia. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿O puesto yo el freno de mano? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No lo aviso. No quiero comenzar ahí porque me da top. Esperaba un código verde. Estoy volviendo al hospital. Vale. 10, 4. Se quedan al mando. Voy a hacer 10. 10, 4. 10, 4. Vale. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Vale. Por si se pone en el medio el NPC. ¿Qué hago? ¿Ese coche? ¿Ese coche? No sé quién es ese coche negro. Cuidado. No apago el motor. Tengo una manía de... Y no apagar. Sí. Vale. Es que también no lo tengo que preguntar. Es que no sé cómo hacerlo porque... Espera. Yo estoy. Hola Liam. Hola. ¿Cómo está? Bueno. ¿Cómo está el señorito Kevin? Eh... Pues nada. Fractura de... Fractura de la muñeca. Eh... No sé qué cosa en la cabeza. Y que... Porque lo estaba revisando Sabrina. Y... Que ahorita no se acuerde nada. Pero que no... A ver yo la... La memoria es que... Ajá. ¿Ah? Que no sabe... Nada. No, no se acuerde de nada. Ah... Es que me dice... Eric y... Natalia. Bueno. Pues... ¿Está despierto ya o...? Eh... Pues yo creo que sí. Porque para que digan que no se acuerde de nada. No... No... A ver... No sé. A lo mejor se está... Acansando o...? No, no. No. No se debe estar despierto. Vale. Pues... Le puedo ir a ver. No sé. Pues sí. Pues sí. Vamos si quiere. No. Para no dejar esto aquí sin nadie. Pues lo decía. No. No te preocupes. No te preocupes. Aparte de así me puedes ir contando que qué pasó contigo y con Bukercito ayer. ¿Cómo que qué pasó con Bukercito? Nada. No sé. Que se fueron a hablar los dos. Sí, a hablar y... Ya está. Mmm... ¿Solo eso? Sí. Nos fuimos cada uno en la habitación y ya está. ¿Cómo que se fueron a tu habitación? No... Sí, de verdad. Hola. Vamos a ver a Keren. No, cada uno en su habitación. Mmm... Sí, 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 sí. Bueno. ¿Dónde está? Aquí en la izquierda. Sí, en la izquierda. En la izquierda acá. Joder, la puerta. Maldito. Y. Pues... Buenas. Dime. Que no se recuerda de nada. Ya. Ya me ha dicho algo. No. ¿Está despierto o está dormidito? No, no. Está despierto. ay mira ha traído un pitufo no como ay no perdona que no veo bien quiénes son estos dos ahora pues otros compañeros tuyos son liam y noa hola que vi hola hola quién era ahora un médico tú quién tú quién eres un médico te estoy diciendo pero tú no eres no como que mí sí sí también porque soy no a veamos no a soy tu médico trabajamos juntos como que yo trabajo junto sí nosotros tres y generé yo sí una persona dramática somos todos dramáticos no conoce por eso como te encuentras que vino me duele todo y no siento nada poco a poco te vas a recuperar como si me hubiesen pegado tres papi en la cabeza no es que la caída ha sido importante no puedo imaginar en el faena bueno pero que yo creo que eso es imposible porque porque si yo estaba no tengo que hacer el informe en el que no me quiero olvidar es que no puedo preguntar pero nos preguntamos nosotros como la hago sin paneles para que para que está mi hermana afuera quiero que la llame quieres algo que viene puedo coger móvil bueno un poco complicado porque es que si no te acuerdas de nada no creo que te puedas acordar de la contraseña tal vez tenía contraseña en el móvil yo puedo coger muerto mira soy tan paleto que ni eso tengo ni contraseña ¿quieres algún vasito o algo que viene? ¿vaso? ¿para qué? un vaso de agua ah pues si porque tengo la boca seca ¿no hay por aquí agua? si, ahora te trae hay leche pero vale voy a por un vaso de agua ¿quieres algo más? un croissant tomalo me la tomaré voy a por agua ¿cuándo? ¿una vía? ah mira aquí ya que tantos hospitales en el mismo cuarto ¿dónde estaban? chicos me retiro hago mi 10-10 me voy a dormir 10-4 el vaso con vaso así yo lo coloca debería un poco de bien bien ¿quién me llama? yo que sé tu teléfono hola ¿quién eres? Daisy es una mecánica no con no me me está diciendo una persona de aquí del hospital que eres una mecánica es amiga tuya creo en el hospital pero tú ¿quién eres? ¿cómo qué? ¿quién es esta ahora? es una mecánica que conoces sí ¿de España? pues no te sabría decir la verdad ¿te deja o qué no asito te lo doy? pésate ¿puedes? pero ¿qué te dijo que te venía a ver? dice que venía para acá la loca esa no, pero no la llame loca no fuera fuera la entrada por cualquier cosa sí un vasito de agua poquito a poco sí no dice ya que no voy a agua ahí voy a rodear pues eso es una botella de agua bueno yo voy a ahí me ha descansado vale cualquier cosa yo voy a buscar encima vale adiós señorita que no conozco mira que bien de verdad ¿qué? no es con salada recupérate anda buenas noches adiós oye supuesto compañero sí usted que está mucho tiempo aquí bueno lo que me diga mi otro compañero no te escucho un fluido también me he quedado sordo no no es que mira escucha mejor me ha puesto su oreja mira mira el móvil mira 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 no me vuelva loco yo creo que se ha confundido a mandar un mensaje mira mira yo necesito irme déjame ahora vengo vale un momento cualquier cosa llámanos del timbre vale vale ahí que se no me voy a cortar de ahí o sea podría haber dicho por radio ¿no? pero bueno no no yo no sé si yo no sé si va a venir la mecánica pronto si ahí está hablando con Natalia ¿cómo? no bueno ya se puede yo le puedo mostrar el alto o no lo digo porque me enseñó algo en el móvil y no sé ¿qué le enseñó? bueno digamos que su móvil pone bueno ha escrito su padre de que su madre ha fallecido por un cáncer vale entonces por eso me preguntaba él si se podía ir tiene la pierna tiene el brazo tiene la cabeza claro a ver ¿cómo le habéis tratado a vosotros? no sé pues tiene pero en ambos lados o sea necesita ir en CIA necesita tener a alguien claro no sé ahorita que salga esto porque si no yo igual lo dejaría en observación el día de hoy ya vemos mañana a ver cómo va más que esto por el tema de la pérdida de la memoria al no tener ni familiar ni nadie tampoco lo vamos a dejar solo porque es que no sabe no se recuerda de nadie ya a ver me enseñó el mensaje eso y bueno vale pues voy a hablar con él y no voy a decir que no puede aún salir vale pues ya me pregunto por favor bueno tampoco pasa nada me voy a dormir vale 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 me ha dicho cualquier cosa me avisas vale de acuerdo hasta mañana 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 se lo iba a contar pero quiero entender que eso no me lo ha dicho a mí se ha confiado en un desconocido como Liam por ser por algo ¿sí? pero ¿cuándo? buenas el mensaje es de hace dos horas de momento vas a estar aquí en observación no te vas a poder ir a ver a ver a ver disculpe doctor tu padre te ha avisado hace dos horas de que tu madre ha fallecido sí ya pero estando en el estado que está y aparte no recuerda nada tampoco vamos a dejar así no tengo ni idea ¿no? ni soy policía ni nada pero no cabe la posibilidad de que haya podido pasar esto por lo que está contando sí no si no lo descarto por eso tampoco quiero dejar por ahí sin que recuerde nada entonces de momento se va a tener que quedar aquí y ya te digo si no recuerda nada imagínate que se que se pierde igual con la ciudad o se vuelve a caer o lo que sea pero yo necesito ir a España ahora ya pues va a ser que no pero vas a tener que quedar en la observación pero no te acuerdas de nada Kevin no se acuerda de mí tampoco sí yo trabajaba en un hospital de España sí pero ¿sabes dónde estamos? sí sí no en un hospital me han dicho sí pero ¿dónde? en el sitio pues me han dicho que en Estados Unidos sí pero ¿no te acuerdas cuando te ha mandado tu padre ese mensaje donde estabas tú? iba en el coche en el coche sí iba a caminar a casa ¿y dónde vives tú? ¿yo? sí Sevilla así que no no te vas a poder ir a España vas a tener que quedarte aquí en la observación pero ¿y mi madre? pues no te vamos a dejar como si nada como comprenderás imagínate que te pierdes en el aeropuerto lo que sea y no no pues lleva un perro guía ¿no? perro guía castigo eso es para los hijos ¿no? claro vale vale ¿no te acuerdas de de tus amigos? de tus compañeros de trabajo ¿sí? ¿sí? ¿quién soy yo? a mí no yo conozco a mi amigo mi compañero Antonio nacido en Chonchete eran muy buena gente y mis amigos mi grupito de amigos Diego Kilian ya no eran buena influencia pero yo yo les quiero al menos me he teñido el pelo que antes no tenía un pelillo rojo pero acá está ya bueno no he dicho una pregunta doctor ¿tú conoces a su amiga Natalia? sí claro ¿y usted tiene el número de teléfono de ella? eh sí pero a ver no ¿por qué no necesito? Natalia no era la que ha venido contigo es que no sé cómo se llama pero Natalia ¿sms? sí es médica ah vale vale ah vale o sea la pelillo que me atendió a mí ¿no? ah entiendo que sí ah vale no es que pensaba que me da ms y digo si tienes un número ya mal hay que venga a ver si ya la reconoce no, 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 no antes estaba aquí no tampoco la reconoce ni a mí ni a Noah ni a nadie ¿y tu coche? ¿qué vi? ¿yo de un coche? yo tengo un coche si me has dicho antes que ibas en un coche dirección no lo he robado ¿cómo que ha robado? no, tú tienes un coche tienes un regla sí no yo tenía un sea no sí bueno antes no lo sé actualmente tienes un regla que estaba muy venías al taller a hablar allí con nosotros por los mecánicos y conmigo y estaba muy ilusionado por tener el dinero para comprártelo y viniste allí cuando te la compraste y te la tuneé en un momento una regla es deportivo no es en su no yo no tengo se coche no yo no tengo se coche sí no yo te concede ¿cuándo me voy a poder mover de aquí? pues no sé según le digan los médicos pues hasta mañana nada ¿cómo? hasta mañana nada me está quedando dormida ¿me está quedando dormida la pierna? no pero yo le hago un masaje no sé lo que he dormido eh dame un segundo sí pero como con masaje sí porque no se te duerma la pierna yo quiero andar pues ir al baño y todo que tampoco puedo yo quiero andar sí pero te vas a dejar de ir al baño y ir a la ducha ¿cómo está eso? ¿de aquí el baño? quiero que me agobio aquí a ver yo te puedo llevar al baño pero de aquí para afuera no puedes salir pero yo 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 ya te lo he dicho que yo quiero salir a la calle sí pero no puedes que yo aquí me agobio ya pero no puedes hemos ingresado ya pero que me agobio ya pero es que no puedes salir ¿cómo comprenderás? ¿pero por qué? estás ingresado en observación ya pero me podéis observar la calle no tienes que estar ingresado hasta mañana aquí de hecho vas a tener que dormir aquí en esta cama es que es muy incómoda bueno pues las otras están muy ocupadas esperar y no tengo yo aquí ningún familiar pues a ver espérate no sé se puede mirar si no hay alguien ¿tú eres Liam Jones? puede ser ¿por qué tengo tu número? porque trabajas conmigo ah y eres mi amigo ¿cómo? que eres mi amigo que soy tu amigo ¿sí? ah ¿seguro? no te voy a mentir que bien que bien tengo un amigo ¿qué es? ¿tienes? varios no solo yo ¿tienes algún familiar aquí entonces o no sé no tengo ningún contacto que me suene no solo yo no solo yo no solo yo no solo yo Gracias.